Queremos invitarlos a la Feria Aeronáutica, un evento realizado por la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea Colombiana. Es un espacio donde cada dos años se une lo mejor de todos esos esfuerzos que se vienen desarrollando por Fuerza Aérea, por la Aeronáutica Civil, por las entidades que pertenecen al sistema de defensa, lo mismo que todas las empresas, gremios, sistemas de tecnología asociados a la aeronáutica en Colombia. Es vital esta Feria Aeronáutica porque precisamente nos enfrentamos a un reto muy grande de reactivación y el sector aéreo es vital para esta reactivación en términos de transporte, en términos de turismo, en términos de carga, en términos también de control aéreo y de seguridad aeronáutica. Por eso queremos invitarlos, allí tendremos la posibilidad de ver lo mejor de los avances de este sector de los últimos años y en especial presentaremos la aeronave no tripulada con desarrollo colombiano Quimbaya, que será entregada por la SIAC, que es el Centro de Innovación Aeronáutico de Colombia, a la FAC. Es un paso más donde el sector aeronáutico colombiano, especialmente la Fuerza Aérea Colombiana, demuestra su liderazgo y su capacidad de innovación y en el sector defensa nos alegra que esta sea una gran posibilidad en esta nueva Feria Aeronáutica. Gracias. 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 Gracias.